Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do You say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy, baggy, je Te pongo a bavear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Regálate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Tra, tra Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Uh, na, 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 na No se llama, te asegure hablar sin decir nada Tráelo sin pijama, quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pones el culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar, los demás me dan y va Que aquí nadie ha visto na' No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Mientras empujas ese booty pa' atrás 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 Gracias por ver el video.